En este momento vamos a conversar una vez más con el carismático Luis Rojas de los Yankees de Nueva York. Aquí hermano tranquilo, una gran serie, se metió el frío ya, creo que eso va a ser un factor también para la serie, pero aquí estamos contentos, emocionados, preparados. Luis, analíceme brevemente esta serie de campeonatos donde están los guardianes de Cleveland, Yankees de New York. Bueno, los mejores dos equipos de la liga americana en la temporada regular del 2024, equipos que se conocen ya en aguas como esta del playoff, ambos tenemos experiencia con grandes jugadores, grandes superestrellas que lideran a los dos equipos, los dos equipos con gran picheo también. Y no, esperamos una serie reñida, sabemos que ellos son un equipo que siente cómodo en estos escenarios, nosotros también nos sentimos cómodos, nos preparamos de la mejor manera como siempre lo hemos hecho y queremos empezar siempre con el primer partido ganándolo y esa es de la forma en la que nosotros nos preparamos para dar un gran primer paso en este primer día de la serie. Comenzar en casa, ¿es una ventaja para ustedes? Uno piensa que sí, porque tiene la fanaticada en tu espalda, la bulla del Yankee Stadium, un escenario que para muchos que no lo han vivido en un tiempo como este puede ser de verdad un poquito overwhelming como dicen los americanos, puede ser de mucha emoción donde a veces te puedes sacar de tu propio enfoque, o sea que uno siente que tiene la ventaja de jugar los juegos en la casa, quedar número uno como quedamos en el ranking de la liga americana, esa es la ventaja que nos da de jugar cuatro juegos aquí y tres en la ruta en la serie, así que pensamos eso, pensamos que jugar más juegos aquí, y empezar la serie aquí no daría algo de ventaja. ¿Qué me tienes que decir sobre la armonía que se vive en el equipo, entre los jugadores, en esta post-temporada? Bueno, todos sabemos lo que está en juego, los pocos equipos que quedan, lo difícil que es esta pelota, este nivel, y eso se aprecia bastante y por eso creo que es la emoción de cuando uno pasa de etapa a etapa, acabamos de ganar la serie divisional y los muchachos celebraron en grande, pero inmediatamente hay que reunirse y redirigir el enfoque para la próxima serie y bueno, tratar de canalizar esa emoción que uno siente de estar donde está ahora mismo para la energía que uno quiere desahogar en el terreno cuando está compitiendo contra otros grandes equipos que están en esta posición también. ¿Qué es lo que hay que detener del equipo de Cleveland? Bueno, muchas cosas, es un equipo completo, tiene mucha velocidad, tiene el poderío de José Ramírez, el poderío de Josh Naylor, otro jugador importante también, el buen bateador es el clutch, un gran picheo donde el picheo de relevo es todavía mejor que el picheo de abridor, sabemos que tiene un gran cerrador, si no el mejor de la liga ahora mismo, y o sea, hay muchas cosas, de muchas formas ellos te pueden ganar, y yo creo que nosotros estamos preparados para poder, vamos a decir, aguantar los diferentes ataques que un equipo como los guardianes de Cleveland pueden hacer para ganarte una serie como esta. Sin embargo, ustedes le ganaron cuatro partidos de seis que celebraron durante la temporada regular. Sí, no, así es, le ganamos las dos series allá y aquí en Nueva York, pero nosotros no tomamos en cuenta, no dormimos para nada, sabemos el contrincante que son, vienen de ganar un gran partido quizás contra el mejor picheo de la grande liga este año, que fue Tarek Scubao, y por eso es que no damos nada para menos, o sea, sabemos que un equipo como este, en estas aguas, en estos tiempos, se siente bastante cómodo, y para ganar un partido así y catapultar venir para Nueva York, nosotros tenemos que seguirnos preparando para no dejarnos sorprender nunca de ningún contrincante, y creemos que los guardianes de Cleveland es un gran contrincante, y por eso nos sentimos preparados de la mejor manera para jugar contra ellos y empezar en esta serie en el día de hoy. Y hay que tener en cuenta, Luis, que esos dos partidos que le ganaron Cleveland a ustedes, de esos seis, hicieron esos dos partidos más de 15 carreras. Sí, sí, ellos hicieron grandes comebacks también, hubo uno en Cleveland que le estamos ganando, creo que estaban a ley de un ajo para ganar el juego, y ellos retornaron, es un gran equipo, de verdad, no es para esperar menos, sabemos las cosas que pueden hacer, como vuelvo y lo repito, un ajo va a ser muy, muy importante, o sea, es importante que nosotros estemos en tono temprano, que terminemos el partido, y sabiendo que el relevo de ellos también es muy fuerte, esas últimas entradas con un juego reñido, verdad, va a ser un partido muy difícil. Luis, es muy importante que, por ejemplo, Giancarlo Stanto se mantenga en salud, como lo está demostrando en estos momentos, para que siga rindiendo al equipo. Claro, no, todo el mundo, que se mantenga todo el mundo en salud. Lo de Giancarlo, sí lo podemos destacar porque ha tenido su historia reciente, donde no juega una temporada completa, pero gracias a Dios ha estado aquí para nosotros en este tiempo, que lo necesitamos aún más, y está respondiendo muy bien para nosotros. Así que, qué bueno tenerlo como él está swingando el bate ahora mismo. Luis, la serie termina en cuántos juegos a favor de los Yankees? Eso no se sabe. Imposible pronosticarlo. Vamos a ver, nosotros queremos el partido de hoy, tomamos partido a partido, creo que vamos a estar bien preparándonos, y no vamos a perder nuestro enfoque nunca. Muchísimas gracias Luis, suerte. Gracias a ti, hermano.